Ok, 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 Perfecto Núñez, candidato a diputado de Ultramar por Europa. Llegó el candidato que estábamos esperando, un hombre muy honesto, responsable y solidario en toda Europa, a los dominicanos. Llegó el candidato que estábamos esperando, nos va a representar en todo el continente. Perfecto diputado que siempre estará presente, el candidato a diputado de Ultramar. Perfecto diputado por toda Europa, levanta las manos si tú eres dominicano. Vota por perfecto Núñez, nuestro diputado. Levanta las manos si tú eres dominicano, vota por perfecto Núñez, nuestro candidato. Dominicano en Italia, levanta la mano, vota por perfecto Núñez, nuestro diputado. Dominicano en Italia, levanta la mano, vota por perfecto Núñez, nuestro diputado. Dominicano en Holanda, levanta la mano, vota por perfecto Núñez, nuestro diputado. Dominicano en Luisa, levanta la mano, vota por perfecto Núñez, nuestro candidato. RR de Italia, tú sabes qué hacer, no vota tu conciencia y quédate con él. PRDista, ya tú sabes qué hacer No bote tu conciencia y quédate con él La juventud está apoyando a Binadel, está con él Miguel, confía en él Y el que no lo crea, papá lo quiere a él La juventud está apoyando a Binadel, está con él Miguel, confía en él Y el que no lo crea, papá lo quiere a él En toda Europa, a los dominicanos Llegó el diputado que estábamos esperando No pa' representarle todo el continente Perfecto diputado que siempre estará presente El candidato a diputado distra mal Perfecto diputado por toda Europa Levanta la mano si tú eres dominicano Vota por todo sexto Núñez, nuestro diputado Levanta la mano si tú eres dominicano Vota por todo sexto Núñez, nuestro candidato Dominicano en Italia, levanta la mano Vota por todo sexto Núñez, nuestro diputado Dominicano en España, levanta la mano Vota por todo sexto Núñez, nuestro diputado Dominicano en Colombia, levanta la mano Vota por todo sexto Núñez, nuestro diputado Dominicano en Suiza, levanta la mano Vota por todo sexto Núñez, nuestro candidato Dominicano en Europa No vote tu conciencia, vota por el candidato Que no puede representar en Europa Perfecto Núñez, nuestro diputado No hay maná